Como uno de los militantes más fuertes del Partido Acción Nacional en el país, es como señalan los coordinadores del PAN, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías. Esto al presenciar el quinto informe de trabajo del mandatario estatal. Sonora va a tener un antes y un después de Guillermo Padrés. Creo que ha hecho un gran trabajo, así se lo reconoce la gente, así se lo reconoce el partido. En el PAN nos sentimos muy orgullosos del gobernador Padrés, de su trabajo. Estamos absolutamente convencidos que este trabajo tendrá un buen juicio de parte de la sociedad. Senadores sonorenses como Héctor Larios y Francisco Burques, así como Carlos Mendoza de Baja California Sur, también manifestaron que en Sonora se ha dado un cambio para bien, gracias a una administración diferente que se enfoca en el ciudadano, por lo que otorgaron su reconocimiento al gobernador Guillermo Padrés. Ha venido prosperando en creación de empleos, ocupa el lugar cuarto en transparencia. Me parece que hay muchísimas cosas que han cambiado en el Estado. No es el Estado que tiene el mejor sistema educativo de todo el país. Reconocer y para festejar los avances y el desarrollo que ha tenido el Estado durante la administración del gobernador Guillermo Padrés. Quienes también reconocieron el intenso trabajo del gobernador de Sonora fueron los mandatarios de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato y el jefe de gobierno del Distrito Federal. El tener agua potable, tenerla todos los días, el tenerla las 24 horas, creo que es un tema de altísima relevancia. Yo quiero felicitar no nada más al gobernador, a su señor, a su familia y también a todo ese equipo de trabajo por este gran esfuerzo en estos tiempos. Sé que hay avances importantes en temas de desarrollo económico, sé que hay avances importantes en temas que tienen que ver con la misma vocación del Estado. En su quinto informe de labores, el mandatario estatal Padres Elías subrayó que Sonora está llamado a ser el nuevo horizonte de México.